Hola a todos, soy Frank Senderista de este canal Trae Senderismo. Hoy estamos en sitios, en la sección de sitios y lugares. Estamos en el ecocamping alojamiento rural de Tueja. Os lo quiero enseñar porque hace poco que acaban de declarar reserva de la biosfera de la UNESCO, de la Alto Turia, aquí en la Comunidad de Valencia de España. El ecocamping se compone de zonas de acampada para tiendas, caravanas, autocaravanas, también casas de madera como podéis ver, de 4 o 5 plazas. Os enseño esta zona para que lo podáis ver, que está entre montañas, en una zona alta, que en esta zona abajo está el azul nacimiento de Río Tuejar, que también tiene servicios de bar con su terraza, su piscina privada, para los clientes que vengan con la tienda de acampada o alojarse en la casa de madera o con la caravana o autocaravana. Os lo voy a enseñar. También tiene una zona de parque privado para las que vengan con tiendas para acampar, para alquilar tanto la zona de acampada, caravana, autocaravana, las casas de madera. Aquí tiene su zona infantil. También pueden venir las visitas a tomarse un refresco en el bar con terraza, un poco como podéis ver. Es un sitio, un entorno maravilloso en naturaleza. Por eso lo han declarado reserva de la biosfera de la tuturia, en la Comunidad Valenciana de España. Lo han declarado aquí en España varios sitios. Uno de ellos es aquí en Tuejar, reserva de la biosfera, como podéis ver, que está entre montañas, naturaleza. Un entorno maravilloso, muy estupendo para este verano. Os animo a que vengáis a Tuejar y al ecocamping de alojamiento rural de Tuejar, para que disfrutéis de su entorno, de su naturaleza. Como os he dicho, es la primera vez que lo declara Tuejar y su entorno reserva de la biosfera por la UNESCO. Aquí podéis ver su terraza, su bar con su terrazo, que tiene sus clientes, que está muy chulo. Tanto los dueños y los camareros son muy simpáticos, muy amables, muy agradables. Dan buen servicio, buen trato personal. Aquí tenéis a dos clientas muy simpaticonas. Aquí tenéis lo que es el bar, que está en un entorno muy privilegiado. También tienen servicios de piscina privados para los clientes de la tienda de acampada, autocaravana, caravana, casa de maderas, que lo tienen gratis. Si alquilan su parcela y su casa de madera. Y también para las visitas, que quiera un chepuzón en las visitas, tiene que pagar un precio muy bueno. También tiene su página web. Aquí os enseño os enseño el nombre, los servicios que tiene, pues como podéis ver, su piscina. Aquí podéis leer los servicios que tiene. y luego también sus precios. También aquí está la página web. Como podéis ver os enseño bien Me han dicho que la próxima semana abrirán lo que es la piscina de que tienen privado, tanto para los que vienen por el tema de la tienda de acampada, caravana, autocaravanas y casas de madera, y para también para las visitas, que así que podéis disfrutar de este entorno tan maravilloso. Aquí os enseño Nada, recordad, os animo a que vengáis a Tuejar, a disfrutar del camping a los eventos rurales de Tuejar este verano en las vacaciones. Me despido de aquí y sed felices. Hasta luego. Bueno, Bueno, Gracias.